preocupante de una sociedad cada vez más condicionada por los imperativos de la producción que diluye los límites entre vida y trabajo entre público y privado constituye una cuestión central del hábitat post pandemia. Considerando los aspectos estrictamente funcionales, el trabajo por internet puede reducirse apenas a un terminal de computador y unas conexiones telefónicas por la comunicación de red y por lo tanto a un espacio mínimo. Pero la instalación de estos dispositivos en un ámbito físico donde se desarrollan otras actividades cambia las relaciones entre los usos tradicionales y las nuevas demandas de trabajo y privacidad, lo que requiere complejizar las respuestas. El cruce de actividades y funciones debe ser reaproccionado. Desde el punto de vista de nuestras disciplinas del urbanismo y la arquitectura y del medio ambiente, lo urbano y la vía profesional están sin duda entre los grandes desafíos del siglo XXI. Esta conferencia estará a cargo del doctor arquitecto Jorge Mario Jauregui. El arquitecto Jorge Mario Jauregui es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina y arquitecto urbanista por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Dirige su estudio atelier metropolitano en Río de Janeiro. Recibió numerosos premios y distinciones, incluyendo el CIC Verónica Rats Green Prize en diseño urbano de la Universidad de Harvard, Graduate School of Design y el gran premio de la Cuarta Bienal Internacional de Arquitectura de San Pablo. Jauregui fue expositor invitado de la World Exhibition of Contemporane Art, 12 documentos en Cassette, Alemania, del Museo de Arte Moderno, en New York, en la exposición Small Scale Big Change, New Archive of Social in Germany. El Museo Moderno, Arte Auterpia Bélgica, en la exposición The Street Europalia, del Museo de Arte Moderno de San Pablo, en la exposición Brasil por Multiplicación y del Museo de Arte del Río Mar, en la exposición Abrigo del Terreno. Entre los principales proyectos construidos se encuentran el río Ciudad Catete. ¿Qué significa eso? Es el barrio, el nombre del barrio. Ah, el nombre del barrio. En el área histórica de la ciudad de Río de Janeiro, la urbanización de más de 20 favelas, programa Favela Barrio, en diferentes áreas de la ciudad, el mobiliario urbano de la zona azul del río, los proyectos del PAC, Programa de Aceleración de Crecimiento para el Complejo de Alemão y para el Complejo de Manguiños y el Núcleo Habitacional de Rosignia. Bien, arquitecto Jorge Mario Jauregui, bienvenido a Catamarca Virtual. La cátedra es suya. Bueno, gracias. Un gusto estar con todos ustedes, con Amaranta, con vos, que ahora finalmente tengo la imagen, pero aunque ya nos habíamos escrito bastante. Un gusto estar. Y en este momento, en particular, de América Latina, del mundo también, pero en particular de América Latina, con un signo positivo. ¿En qué sentido? A pesar de que el año comenzó muy mal, con la pandemia, a lo largo del año, Argentina primero, Bolivia después, Chile, y ahora, cuando nos estamos liberando de ese sujeto del norte, el panorama político adquirió un nuevo signo, de negativo a positivo, a esperanzoso. No digo que los problemas no se hayan resuelto, no se resuelve nada tan rápido, pero estar bajo el signo negativo es una cosa pésima para el individuo, para todos los individuos y para la sociedad. En cuanto a que tener una expectativa positiva, él cambia completamente nuestro estado de espíritu. Y hablando de estado de espíritu, entonces, yo quiero comenzar la presentación con un toque musical. Vamos a... ¡Suelta música ahí! ¡Suelta música ahí! ¡Suelta música ahí! ¡Suelta música ahí! Bueno, quedamos ahí, arrimándole esperanza a esta tierra querida. Creo que eso vale para América Latina entera. Claro, esto está muy centrado en el paisaje de Catamarca, pero vale para... lo extiendo a toda América Latina. Así te siento, tierra querida, dice en una estropa. Y en otra, así te canto, tierra querida. Creo que tenemos que cantarle bastante a esta tierra bien sufrida en la cual habitamos en este momento. Ni hablar de la cuestión de las quemadas en Brasil, ni hablar. Vamos a pasar a esta tierra bien sufrida en Brasil, ni hablar sufrido 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 en Brasil. Precisamos de... Precisamos de... Precisamos de arremar bastante esperanza, creo yo, como dicen ellos en la canción. ¿Se escuchó bien la música? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Estamos subiendo acá la imagen. Bueno, el primero lo voy a pasar rápido, es el tema Habitar pospandemia, con esa connotación que le dio Florentino en la presentación. Entonces, bueno, vamos a la segunda. Esto va muy rápido, ¿no? Aquí. ¿De qué se trata para mí en la pospandemia? De eso, de reorganizar la economía en base solidaria para combatir la barbarie ultraliberal que contagió el planeta durante 30 años y no terminó todavía. Y tradicionalmente, el verde está asociado a los movimientos y partidos verdes que buscan salvar el medio ambiente, mientras el rojo está asociado a los movimientos sociales que defienden la creación de fuentes de trabajo y relaciones comunitarias asociadas a la pertenencia a un lugar. Lo que precisamos hoy en día es hacer la fusión del verde, cuidado del medio ambiente, con el rojo, que tiene que ver con la justicia social, mediante el impulso de políticas públicas responsables y la movilización general del ciudadano, buscando tornar las ciudades más justas con arquitecturas y espacios públicos de calidad. Es necesario unir justicia económica, derecho a una ciudad deseable de ser vivida por todos y un medio ambiente recalificado. Eso demanda pensar grande, pensar global y después conectar los puntos, integrando lo social y lo ecológico. La construcción de ciudades sostenibles implica buscar la alianza de la agenda ambientalista con la de la justicia social. Yo voy a hablar siempre de ambiente y urbanismo social integrado, que implica articular lo ético, lo estético y lo político. Lo ético sabiendo que implica hacer lo que debe ser hecho, que para hacer eso se requiere de sujetos conscientes, de sujetos implicados con su tiempo y su lugar. Lo estético, como siempre, el desafío de lo nuevo. Y lo político, la articulación con las difíciles relaciones con las estructuras de poder. Todo poder, político, económico, etc. Articular también lo físico, que es lo urbanístico, infraestructural, ecosistémico. Lo social, que es lo económico, cultural, existencial. Y aquí existencial quiere decir la dificultad de vivir en determinado lugar. Lo ecológico, obviamente, en el sentido que lo colocaba Deleuze y Huerta Jai, las tres ecologías. Ecología mental, o sea, contaminación, despolución de los preconceptos para pensar, sin lo cual no se piensa nada. La ecología social, que implica la revisión de socios, del conjunto de relaciones sociales establecidas en determinado lugar. Y la ecología existencial, que implica ahora, más que nunca, después de la pandemia, durante y después, la reconfiguración de las relaciones del individuo con la sociedad. Y la cuestión, las cuestiones de seguridad ciudadana, que en América Latina siempre están ahí en un punto candente. Eso implica adecuación de las vías de circulación, iluminación pública, la seguridad ciudadana, accesibilidad, tratamiento de las veredas y todos los espacios residuales, diseño de espacios públicos seguros y edificaciones amistosas con el peatón, resolver el problema de las ocupaciones informales de edificios y del espacio público, y una policía de proximidad amistosa con el habitante, y no una policía de invasión como normalmente se tiene, generando confianza. Ese es el tema que ronda, que engloba toda la cuestión de seguridad ciudadana. promoviendo integración urbana, o sea, barrios y favelas conectados y seguros, las periferias conectadas al centro de manera adecuada, integración social, claro, en el sentido de lo que decía el filósofo amigo, terapéutica política, o sea, la convivencia de las diferencias, la integración económica, oportunidad de inserción laboral a través de políticas para la generación de trabajo y renta, eso es lo que tiene que articularse al urbanismo, y, obviamente, integración habitacional. Cualquier escala en la que construyamos, y en el urbanismo hay cuatro, la pequeña, la media, la grande, y la territorial, en cualquiera de esas escalas, cualquier cosa que hagamos tiene que tener el ADN de lo urbano, el DNA o ADN. Y acá yo traigo un poquito de poesía también, que es necesaria para tornar la vida más llevadera, de Caetano, Caetano Veloso. Él decía, de cerca nadie es normal, de perto nadie es normal. Y yo le agrego, ni las ciudades, porque en lo aéreo, de lejos, el río es muy bonita, sin duda, pero cuando uno lleva la lente al detalle, ya podemos dudar un poco de eso. Después de todos estos años, de 20 años, de trabajar aquí con las áreas informales, para mí urbanizar áreas informales implica, partiendo de la lectura de la estructura del lugar, de la escucha, entre comillas, de las demandas, y del cruzamiento interdisciplinario, estructurar el orden complejo que las caracteriza. Ese es el punto en el cual nuestra función social se torna muy evidente. Claro, lo interdisciplinario engloba no solo lo arquitectónico, urbanístico, paisajístico, sino, los arquitectos no construimos conceptos, usamos conceptos que vienen de otras disciplinas. ¿Quién construye conceptos? La filosofía. Entonces, el concepto de Rizoma, el concepto de Dobla, de Espacio Eliso y Espacio Estirar, y muchos otros conceptos, desde Platón hasta ahora, hasta los filósofos contemporáneos, son los que nos ayudan a, digamos, pensar los conceptos, o pensar con conceptos. El psicoanálisis también, claro, cuando yo coloco, escucha de las demandas, entre comillas, me refiero claramente al método de Freud, de asociación libre, y atención flotante, que es lo que hacemos exactamente, cuando llegamos, sin saberlo, cuando llegamos por primera vez a un lugar, específicamente a una favela. Después del urbanismo y la arquitectura, claro, la tarea insustituible que solo el arquitecto puede hacer de esa lectura de la estructura del lugar. ¿Qué es eso? Es como la radiografía del médico, o sea, el levantamiento del cuerpo físico, de ese magma socioespacial que está ahí en el medio, en la escala en que nos toca intervenir, donde detectamos todos sus puntos neurálgicos, a partir de lo cual, entendiendo esa estructura, es que después vamos a poder intervenir. Si no entendemos la estructura, difícilmente podremos intervenir de forma positiva. Después, toda la ingeniería, los aspectos geo-bioambientales, los aspectos sociológicos, los aspectos legales, siempre engorrosísimos lo legal, derivado del derecho romano en nuestra sociedad occidental, que conocemos, tenemos experiencia, Argentina, Brasil, y todos los otros países, de cómo lo legal puede ser, digamos así, complicado al máximo, políticamente. Y todas las políticas sociales, después, desarrollo local integrado, generación de trabajo en ventas, equipamientos para servicios sociales, bueno, todo eso, toda esa inter- y transdisciplinariedad, es la que se cruza en ese magma de lo socioespacial, que es lo que, el caldo de cultivo, donde nosotros intervenimos. Yo dije que había cuatro escalas, en el urbanismo de lo social, la pequeña, hasta 500 familias, la media, de 500 a 3.500, la grande, más que 3.500, y ahí trabajamos con diseño urbano, y periodo corto y medio, uno a dos mandatos de gobierno. en la escala extra-grande o territorial, ahí ya hablamos de conjuntos de comunidades que configuran fragmentos urbanos, incluyendo entornos variables según los casos. Se mide en hectáreas y en miles de habitantes considerados. Y además de diseño urbano, ahí necesitamos de planeamiento estratégico, formulando escenarios para la evolución urbana, en periodos que pueden variar de 15, 20, 30 años. Ahí trabajamos en el largo plazo, y por lo tanto, la metodología que utilizamos es completamente diferente. Voy a mostrar aquí un trabajo, entonces, esta es una favela, la primera que yo trabajé, mil familias, 4.000 habitantes, donde aplicamos todos los principios de articulación urbana. Diez puntos de intervención, básicos, urbanísticos, estructurando, bueno, haciendo, obviamente, primero todo lo infra, lo infraestructural, más el sistema viario, y después, todos los equipamientos públicos, el espacio público, y las unidades habitacionales, necesarias para relocalizar la gente, que estaba en estas condiciones previas, antes de la urbanización, después el río se canalizó, y se transformó, como se ve aquí en la perspectiva, en la foto aérea, se transformó de un lugar inhabitable, en el centro de la composición. Alrededor de eso, es que transcurre hoy, la vida urbana de esa comunidad. Y el edificio habitacional, en el cual me voy a detener en la unidad particular, con tres pisos de un lado y dos pisos del otro, en este espacio central, que es el espacio de convivencia comunitaria, y esta es la planta de esa unidad, ahora readaptada para la post-pandemia, tiene 42 metros cuadrados, el núcleo básico permanece el mismo, la cocina y el baño, y la habitación, el cuarto del padre, y lo que fue readaptado fue la otra, la segunda habitación. En 42 metros nosotros teníamos y tenemos, seguimos, teniendo que colocar las dos habitaciones, una de ellas buscando que sea lo más multifuncional posible, o sea, que pueda tener niños de diferente edad, de diferente sexo, o personas de diferente edad, y cada una manteniendo su privacidad, que es uno de los puntos que la pandemia nos colocó, y además que sea ventilada naturalmente, o sea, que disminuya al máximo la necesidad de equipamientos mecánicos, aumentando, en este caso, ustedes después pueden verlo en la página, está la unidad como era al inicio, y la unidad como se propone ahora, aumentando la bancada, la mesada de la cocina, para que la familia pueda trabajar, la mujer o el hombre, haciendo la comida, no solo para el grupo familiar, sino para vender para afuera, porque una de las generaciones, formas de generar trabajo y renta que apareció, es cocinar para afuera, y mismo en la favela, teniendo, bueno, los 42 metros tenían que tener, las dos habitaciones, la sala, la cocina, el lavadero, y ahora, le agregamos en el lavadero, ese área para el cultivo, al fondo, al final, que no es solo una jardinera, sino son varias jardineras superpuestas, en diferentes niveles, donde la familia puede cultivar para ella, no para vender para afuera, sino para el consumo familiar, este, entre otras cuestiones, que la pandemia nos colocó, la val, bueno, acá ustedes ven abajo, la forma de acceso, hay un corredor que se veía, en la foto anterior, o sea, el corredor ahí arriba, donde cada, se entra a cada unidad residencial, y, en ese corredor, transcurre también, buena parte de la vida social, la gente pone la silla afuera, pueden guardar la bicicleta, etcétera, esto, como yo decía, además de, la transformación interna, de las unidades, lo que la pandemia nos colocó, es la necesidad de valorizar, todos los elementos de acceso, y de intercambio interior-exterior, y este espacio de circulación comunitario, de acceso a cada unidad, es un elemento de convivencia fundamental, que permite caminar, y la escalera, junto con eso, adquirió una importancia enorme, o sea, hoy, las escaleras, mismo, los apartamentos, en el centro de la ciudad, no deben ser más, espacios secundarios, sino que pasan a ser, tan importantes, cuanto el propio espacio, principal, sea de trabajo, o de vivienda, ¿por qué? porque la escalera, en vez de ser un elemento oscuro, y cerrado, tiene que ser, un elemento, de, que permite inclusive, ejercicio físico, o sea, subir y bajar en la escalera, es una buena forma, cuando no se puede, salir al exterior, paso a otro, otra favela, esta ya de escala media, 3.500 familias, también la urbanización, aquí el núcleo habitacional, la guardería, a la izquierda, y un, allá se ve un lavadero colectivo arriba, la guardería, y las unidades habitacionales, que configuraron, una nueva puerta de entrada, en esa comunidad, Macacos, las unidades, en dos duplex superpuestos, la fachada, y las unidades ahí, también, siempre con 42 metros, que configuran, ese, marco de entrada, ese nuevo pórtico, esa nueva puerta de entrada, al lugar, que además de servir, para la convivencia, de los habitantes, del nuevo edificio, además, funciona, para todo lo que pasan, y suben al morro, a través de ese lugar, aquí se utilizó, tecnología tradicional, de ladrillo portante, y, agregando elementos metálicos, para cumplir, prazos, plazos, y costos, otra favela, esta es una favela grande, 40.000 habitantes, tenía problemas ambientales, está al lado de una laguna, la laguna de Camorín, y se llamaba la favela que se hunde, ¿por qué? porque las casas que están en el borde, aquí abajo, en el primer plano, se hundían, literalmente, cada año, varios centímetros por año, tenía todos estos problemas de infraestructura, las favelas inclinadas, tienen problemas de entrenaje grave, pero las planas también, como se ve acá, entonces, lo infra siempre, en lo urbanístico, es una cuestión básica, infraestructura, y sistema diario, son el punto de partida, a partir del cual, estructuramos toda nuestra proposición urbanística, en este caso, 13 puntos de intervención, aquí, por ejemplo, el núcleo habitacional, estructurado alrededor de patrios comunitarios, de esos edificios que tienen, el techo curvo, que es bien interesante, el techo curvo, no solo porque dialoga, con los morros de alrededor, sino porque, le da una idea, de término, de que no se puede, construir más, arriba, que siempre, es uno de los desafíos, en la favela, de que no se hagan los tales, puyalliños, puyalliños son, las construcciones, a posteriori, que la gente hace, para expandir su unidad, y acá está, lo que yo hablaba, de la escalera transparente, que se hizo hace, 15 años, mucho antes de pensar, en ninguna cuestión, pandémica, y la escalera es transparente, de día, que se ve quien circula, y de noche, que está iluminada, por lo tanto, es un elemento, de seguridad, importantísimo, para, para lo urbano, social, otra favela, Fubá, Campiño, son dos favelas, punta, Fubá y Campiño, este, del esquema de lectura, o sea, cuando yo decía, esquema de lectura, de la estructura del lugar, al inicio, es eso, lo que hacemos, un croquis, que no tiene importancia, las dimensiones, lo que importa, es lo topológico, o sea, qué relación, mantienen las partes, entre sí, las partes, de ese conjunto, conjunto, en el sentido matemático, o sea, ahí vemos, las formas de acceso, los puntos principales, las principales centralidades, los potenciales de vista, paisajística, o sea, este es nuestro diagnóstico, el diagnóstico del médico, que registra, el cuerpo, en el estado actual, a partir de ahí, hacemos nuestro proyecto, bueno, aquí ya está, muy chiquitita, las imágenes, pero aquí ya, ya es la intervención urbana, imágenes de eso, la Villa Olímpica, el reciclaje, de estos edificios coloridos, que existían en el lugar, para actividades urbanísticas, y de centros de información, para actividades educacionales, a la izquierda, el lugar previo, y a la derecha, el lugar ya urbanizado, con la guardería nueva, que funciona como un articulador, con los barrios de alrededor, la planta de esa Villa Olímpica, con los edificios reciclados, en color, y las nuevas instalaciones del campo, el nuevo edificio, para educación física, que en los fines de semana, es usado, por la gente de los barrios de al lado, para la convivencia, el deporte, es otro de los grandes articuladores sociales, primero, el trabajo, sin duda ninguna, generación de trabajo y renta, centro de generación de trabajo y renta, es el principal elemento, de cualquier programa, de urbanismo social, segundo, el deporte, ¿por qué? porque el deporte, también congrega diferencias, y tercero, la fiesta, que como todos sabemos, es otro, de los integradores sociales, aquí una imagen aérea, del núcleo de la intervención, manteniendo ese galpón, en el medio, que es de la Escuela de Samba, de esa favela, una vista de una de las guarderías, que veíamos en la foto desde arriba, utilizando estos elementos, que acá se llaman cobo, elementos perforados, que permiten la ventilación natural, aquí había un edificio, de la curia metropolitana, a la izquierda, que estaba abandonado, que en nuestra propuesta, se transformó en esto, que se llama POS, Puesto de Orientación Urbanístico y Social, que es lo que se deja en el lugar, una vez que se termina la intervención, y ahí quedan los representantes del poder público, con los representantes comunitarios, que van a gerenciar toda la vida, post urbanización, pasando a la escala grande, a la escala territorial, la municipalidad nos contrató, hace también bastante tiempo, para hacer primero, el plano de desarrollo urbanístico, del complejo del Morro del Alemán, el esquema de lectura, de ese complejo, ya es bien más complejo, como vemos acá, son 13 favelas, que forman el complejo, y esto registra, las relaciones entre ellas, los puntos de acceso, son los potenciales, los centros de convivencia comunitaria, y arriba, ese potencial que tenía el paisaje, para un parque de escala metropolitana, que es lo que se hizo. Antes de la intervención, bueno, la imagen, de ese complejo, que es bien grande, uno de los mayores, 80.000 habitantes, esto ya es un, el esquema de la estructura urbana, de las unidades de planeamiento urbano, en la que dividimos, todo ese complejo, toda esta área, adecuado a las escalas, a la memoria del lugar, o sea, se re, se re, organiza, la, la configuración, previa, que tenía el territorio, la favela, a partir, de buscar, puntos estructuradores, que van a conectar, y que van a, permitir, introducir, el espacio público, con los equipamientos públicos, toda la infraestructura, y en esta, que es muy grande, también, el teleférico, que tiene 3 kilómetros y medio de extensión, que conectó los morros por arriba, ¿por qué? Porque en el tope de los morros, estaban, atrincherados los traficantes, y esta fue, una forma de, desbunquerizar, ese lugar, que solo aparecía, en las noticias, en los diarios aquí, en la página policial, a partir del teleférico, este lugar, se tornó, más visitable, que el Cristo Redentor, inclusive, o sea, fue un, un elemento, muy importante, no solo de movilidad, para la comunidad, sino para, la conexión, de, y para la reversión, del imaginario negativo, que estaba asociado, a ese, conjunto de favela, en el contexto, de la ciudad. Aquí, ya, el teleférico, instalado, funcionando, y, cuando uno, está en el aeropuerto, de Río, en la sala, esperando, en la sala, preembarque, ese, el paisaje que tiene, a la derecha, la iglesia, la peña, que es una de las iglesias simbólicas, aquí, del río de Janeiro, y, ahora, también, las cuatro estaciones, del teleférico, que aparecen, en el paisaje, y colocaron, literalmente, en el mapa, el complejo del alemán, que ningún ciudadano de Río, sabía, dónde estaba. Un equipamiento importante, incubadora de proyectos comunitarios, junto al núcleo, habitacional, inicial, en esa favela, hicimos, dos mil unidades, habitacionales, el núcleo este, tiene, 350 unidades, a la izquierda, el centro este, de incubadora, de proyectos comunitarios, también, son dos duplex, uno encima del otro, en este caso, se utilizó, se pudo utilizar, sistema prefabricado, de vigas, pilares, y losas, porque, el número dos mil, permitía, ganar escala, pero, utilizamos, ladrillos, para cerrar los edificios, para generar, mucho trabajo, para, mucha, mucha, ocupación laboral, que es lo que la gente precisa, las empresas, tenían la obligación, de contratar, 40% de la mano de obra, para, la ejecución, en el propio lugar, en la propia comunidad, y en este lugar, en este, en el complejo de Alemán, trabajaron, mil hombres, y mil mujeres, durante cinco años, construyendo todo, la infraestructura, los edificios, el espacio público, el teleférico, todo, y, y fue un movimiento económico, bien importante, acá está el núcleo habitacional, construido, esas, esas 350 unidades, en dos duples, y a la izquierda, ese edificio, ahí con el tanque de agua, es, ese centro incubadora, de proyectos, siempre, los proyectos, bueno, en la favela, como veíamos, en la imagen inicial, del complejo, todo lo que había posible, de construir, fue construido, no hay ningún verde, no hay más verde, y el proyecto, tiene que ser capaz, de reintroducir verde, a todas las escalas, micro, media, y macro, digamos, yendo en el sentido, de lo que decía, Lucio Costa, de, reequilibrar, la relación, masa verde, masa construida, esa, es una responsabilidad, urbanístico, ambiental, fundamental, de los proyectos, otro complejo, Manguiños, que estaba dividido, por esa diagonal, de la línea del tren al medio, que partía la comunidad, en dos partes, también, una favela grande, de 50.000 habitantes, y uno ve, en este esquema de lectura, de la estructura del lugar, la complejidad de funciones, que hay ahí, refinería de petróleo, con un centro de investigación, de la Fiocruz, que es el que está, que investiga, y fabrica las vacunas, aquí en Versí, todo eso conviviendo, con áreas absolutamente, digamos, pobres, pobres urbanísticamente, y económicamente, claro, también, y cortada y atravesada, por vías, viaductos, canales de río, bueno, un complejo, con esa situación previa, de haber construido, al borde, de la línea del tren, el puente, entonces, la propuesta fue, levantar la vía del tren, que estaba en el suelo, hacer la estación, arriba, en el medio, reciclar, un equipamiento, un antiguo distrito militar, que estaba abandonado, en ese momento, y ahí construir, un centro cívico, entonces, además, vamos a ver las imágenes, esta era la propuesta, de esa rambla de Manguinho, que fue construida, un paseo público, conectando, la nueva estación de tren, con el centro cívico, proyectado, y ahí, a la izquierda, se ve la imagen, de ese mototaxi, ciclotaxi, ciclotaxi, no moto, que en esta favela, que es plana, se pudo utilizar, porque, se puede pedalear, para llevar, el pasajero, ese paseo público, estaba rodeado, bordeado, por, prestadores de servicio, para la clase media, prestadores de servicio, manuales, esto era durante la construcción, ya construido, con el tren, funcionando arriba, bueno, con los accesos, a la nueva estación de tren, la propia estación arriba, también es un mirador, porque como está más elevada, mira el paisaje, este es el centro cívico, que reciclamos, todos los edificios militares, que había, y se construyó, a la derecha, arriba, el nuevo núcleo habitacional, que garante vida, a este centro cívico, aún después, del horario, de funcionamiento, de la biblioteca, del centro de apoyo, de la juventud, y de la unidad, de emergencia, bueno, la unidad de emergencia médica, está siempre abierta, 24 horas, junto con, el edificio, los edificios habitacionales, y está la escuela secundaria, que funciona, que queda, el edificio del comando, del ejército, y ahí entonces, dice, estos, estos eran los galpones previos, que nosotros recibimos, y ahí, reciclados, los galpones, a la izquierda, para la biblioteca, y para el centro de apoyo, a la juventud, y atrás, los edificios, también, aquí, 1700 unidades habitacionales, que permitió utilizar, lo mismo, un sistema prefabricado, de estructura, esto, hay que decirlo, se hizo en el gobierno de Lula, que invirtió, invirtió mucho dinero, para urbanizar, áreas populares, y permitió pasar, de la escala media, y de la escala, de la escala media, a la escala, grande y territorial, ¿están escuchando bien? Hola. Sí, perfecto. 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 Aquí, otra imagen, de la biblioteca, con este, esta plataforma, con agua, para aproximar, los niños, los jóvenes, de la biblioteca, como un elemento lúdico, al interior, de la biblioteca, que tenía, realmente, el nivel de biblioteca, de primer mundo, ahí acondicionado, equipamientos tecnológicos, y todo, de primera línea, y funcionaba, como una sala, de estar comunitaria, exactamente eso, además de estudiar, aquí se ve, como fue el sistema, constructivo, prefabricado, que yo hablaba, para las unidades, aquí las unidades ya terminadas, siempre trabajando, alrededor, de las preexistencias, vegetales, como algo, intocable, esto fue una lucha, la empresa constructora, quería cortar los árboles, para permitir mejor, la maniobra, de los camiones, y fue, conseguido, con el apoyo, de la comunidad, que no se cortaran los árboles, no solo no se cortaran, sino que nosotros, lo usamos como, el corazón, de la composición, urbanística, que es, lo mejor que tiene el lugar, los árboles previos, esto, un proyecto, en República Dominicana, es bien reciente, está en obra, ahora, el sitio, era ese, que se ve, a la derecha, también grande, una fábula, de 48 mil habitantes, bien al lado, del centro histórico, que está arriba, en la imagen, en el centro histórico, de Santo Domingo, bellísimo, centro histórico, súper bien conservado, enorme centro, el mayor, para mí, de América Latina, que, convido, al que pueda, lo visite, no vayan, solo a la playa, de ellos, magnífica, claro, sino, al centro histórico, y dedíquenle, un buen tiempo, voy tomando café, y claro, fumando cigarrillos, y aquí, además, de la cuestión urbanística, estaba la cuestión ambiental, este río, pocos metros más adelante, de la imagen, desembocan en el mar, y con los huracanes, que hay siempre, todos los años, en Santo Domingo, en el Caribe, esto se inunda, todas las casas, que estaban en el borde, del río, se inundaban, y había que resolver, también, esa cuestión ambiental, 44.800 habitantes, 13.700 viviendas, 3.700 metros, de corte, sobre el río, además, de todo, lo de siempre, los equipamientos públicos, el espacio público, la infraestructura, el sistema diario, aquí, se pudo proyectar, este parque lineal, a lo largo de la costa, bueno, junto con, programas ambiciosos, multiuso, edificios multiuso, aquí se ven las dos canchas, polivalentes, para tener una idea, de la escala, de ese edificio, que está siendo construido, eso, un poderoso, equipamiento, no solo para la comunidad, sino también, para los barrios, del entorno, la estancia de guardería, ellos le llaman estancia infantil, son las guarderías, utilizando materiales locales, y aquí, este parque, que nosotros proyectamos, que tiene 4.200, porque, además de lo que bordea el río, hicimos una penetración, para adentro de la ciudad, colocando todos esos programas, deporte, cultura, educación, parte para infantil, estar y ocio, claro, comercio y movilidad, ese fue el proyecto del parque, que está siendo construido, que está bien avanzado, y que va a significar, una recolocación, también, psicológica, de esa favela, que estaba estigmatizada, en el contexto urbano, de Santo Domingo, esa era la situación previa, hay muchos pescadores, mucha gente vive, de la pesca, en el río, y en el mar, y entonces fue, la propuesta, fue crear este centro, uno iba, ahí al lugar, y no podía comer pescado, al borde, porque no había equipamientos, aquí justamente, para que puedan venir, locales, y también turistas, a gastar su dinero, a generar renta, en la comunidad, los otros espacios públicos, a lo largo del río, era así, la situación previa, esta es la propuesta, no está, bueno, me olvidé poner la imagen, de la construcción ahora, pero lo pueden ver, en la página, que está ahí, Sacuarema, es una ciudad, a 100 kilómetros del río, donde estamos trabajando ahora, en base a cuatro ecosistemas, esta es la escala territorial, que quería mostrar, el ecosistema de la playa, o sea, lo que está al lado del borde del mar, abajo en la imagen, el ecosistema de las lagoas, hay muchas lagunas, en Sacuarema, en la ciudad de las lagunas, el ecosistema rural, que es toda el área productiva, que rodea las lagunas, y el ecosistema de las montañas, que tiene un paisaje bellísimo, y que, desde donde se hace, vuelos en la Zadelta, etcétera, de todo, o sea, en esta, en este municipio, estamos trabajando, en esa escala territorial, también actuando, claro, en los equipamientos públicos, esta es una iglesia, preexistente, la iglesia principal de la ciudad, que es motivo de peregrinación, la gente va de los otros municipios, a esa iglesia, una por año, y abajo estamos haciendo, este museo de arte sacra, relacionado a la, a la iglesia, a los movimientos, un museo que tiene, toda una vista, sobre las playas, disfrutando, de ese paisaje, muy bueno, y el techo verde, también, para gustos, comunitarios, frente, a las playas, ahí, de esa acuarela, aquí, aquí se ve el terreno como era, y aquí abajo, la imagen del museo, que va a estar ahí, donde está esa faja amarilla, el interior del museo, nos interesa mucho, y, para ya, terminando, la rociña, también, en una favela, muy grande del río, este, el esquema de lectura, que ustedes ven, la cantidad de subcentro, de centro principal, y subcentro, que tiene, esa favela, que tiene, una única calle, que la atraviesa, en el morro, de dos barrios ricos, Gavia, a San Conrado, San Conrado, está en la playa, y que, tiene, es la mayor de los 100.000 habitantes, en esta, nosotros solo hicimos, el núcleo habitacional, bueno, esta es una imagen, de la favela, la avenida, abajo, la avenida, de la costa, que va desde, Copacabana, Ipanema, Leblon, hacia la barra, de Tijuca, y esa favela, es una favela, muy productiva, con, muy densa también, edificios, de siete, ocho pisos, autoconstruidos, las casas, ninguna, tiene un piso, tiene dos, tres, cuatro, o mínimo, en el morro, y en eso, nosotros hicimos, el núcleo habitacional, 154 unidades, para generar, la única placita, que tiene ahora, esa comunidad, trabajando, los espacios intersticiales, entre las edificaciones, como esos espacios, de convivencia, que son, petit collectif, que le llaman los franceses, que a mí me gusta mucho, ese concepto, petit collectif, pequeños, colectivos, pequeños, colectivos, espacios colectivos, para la convivencia comunitaria, trabajando, también aquí, en el momento, que hicimos esto, estábamos trabajando, manguiño, y en alemán, y entonces, la misma constructora, utilizó, el mismo sistema prefabricado, apenas, para estas 154 unidades, esta es la imagen final, de la presentación, que es esa placita, que permite, que la gente, las madres, o los padres, desde las circulaciones, desde esas, circulaciones abiertas, de los edificios, controlen, vean como, los niños, que están jugando abajo, esta imagen, de petit collectif, es una imagen, para mí, bien emblemática, de, cómo, debemos calibrar, nuestras intervenciones, en las diferentes escalas, buscando siempre, crear, espacios de convivencia, comunitaria, no sólo, para los residentes del lugar, sino para, los que viven, alrededor, que ya estaban ahí, antes de nosotros llegar, creo que esta, sí, esta es la última, y ahora, si hay algunas preguntas, o algunas cuestiones, podemos conversar, un poco. Bien, muchísimas gracias, Jorge, por tu, hermosa conferencia, y iniciamos, la ronda de preguntas, y bueno, los comentarios, sus opiniones, respecto a la exposición, respecto a Jauri. Las pueden hacer, verbalmente, o por escrito. Bien. eran los chanchaleros, aquí hay una pregunta, sí, me dijeron, pero los chanchaleros, no son de Catamaca, yo les dije, no importa, son del norte, si no hay preguntas, yo que más que preguntas, hacerte un, un, un comentario, comparativo, ¿no?, en donde, tenemos diferentes escenarios, de intervención, respecto a los arquitectos brasileños, ellos fueron colonizados, por portugueses, y los portugueses, no desarrollaron, los modelos, de ciudades en cuadrícula, eso es algo muy, de la conquista, y colonización española, y la mayoría, de nuestras ciudades, en, en América, y en Argentina, que fueron colonizadas, por los españoles, responden, a ese modelo, de retícula, ¿no? Y esta es una de las dificultades, porque nosotros tenemos, un, un valle fantástico, ¿cierto?, con una ecoforma, muy, muy, este, particular, tenemos, si no lo conoces, bueno, tenemos hacia el este, una, un cordón montañoso, de mil quinientos metros de altura, hacia el oeste, un, un pico que tiene cuatro mil quinientos metros de altura, y hacia el norte, cierras más bajas, entonces, estamos en, permanentemente, hacia el sur, está liberado, o sea, tenemos el horizonte hasta el infinito, así que estamos, es un valle, que estamos, permanentemente rodeados de montaña, y las construcciones se van acercando, digamos, a hallar faldeos de la montaña, a su vez, este territorio está surcado por ríos y arroyos, y brazos de ríos y arroyos, pero, sin embargo, ¿cierto?, se la sigue viendo, como la vieron los españoles, es decir, como ciudad plana, como una ciudad, donde no está, presente la forma del territorio, esto que vos llamas la estructura del lugar, la estructura de ese orden complejo, y uno ve la diferencia cuando va a Brasil, que sus ciudades son diferentes, allí hay una integración continua entre arquitectura y naturaleza, más allá de los resultados, ¿cierto?, pero se ve esa permanente adecuación de las intervenciones del hombre en armonía con el sistema natural, y de las intervenciones que observo de las favelas, yo veo como se nota esa clara lectura, ¿cierto?, pues son intervenciones por agregación y no por disolución o destrucción del sistema natural, en tanto que acá tenemos unas estructuras soportes del paisaje espectacular, y no hay otra solución que hacer tabla rasa, es muy fuerte este concepto acá, limpiar el terreno, dejarlo plano, sin vegetación, sin forma, y cuanto más plano, mejor. Esa es una constante, y es uno de los ejes que queremos trabajar dentro de la carrera, es decir, cómo aprender a respetar las formas del territorio. Yo te decía que me quedé fascinado cuando vi tu proyecto de Favela Barrio, y recuerdo que en el sistema que yo trabajé cuando era estudiante, en el sistema de tránsito total, me mandaron a analizar una vía de emergencia, y bueno, ahí yo aprendí nada, no me dijeron qué tenía que hacer, yo me dicen, vaya y vea, y después cuente. Y yo hice así, en el grupo hicimos una lectura de la estructura de ese orden complejo, ¿no? Sin embargo, los docentes no nos interpretaron, o nos interpretaron, sí, digamos, el análisis, pero no la forma resolutiva, es decir, nos hicieron hacer tabla rasa, y pusimos todas casas así, digamos, como si fuese una retícula, ¿no? Sí, porque no había llegado todavía a este concepto, a ese momento, de trabajar esta manera articulada entre hombre y naturaleza. Y yo veo eso, me encanta la escala con que trabajas, ¿no? Es decir, cómo logras esos microespacios, que vos les llamas, los petits colectivos, la palabra francesa me quedó, ¿no? Los pequeños colectivos, los micro, ¿cierto? Y también esos pequeños rincones, en donde se puede hacer una placita, y hace eso que la arquitectura y la vida en ese lugar sea amigable, ¿no? Sí, quería hacer un comentario sobre la cuestión de la cuadrícula, que me interesa bastante, esta confrontación. Yo diría que en Argentina hay que interceptar la cuadrícula, que es parte de nuestro histórico pánico, con otras direcciones, con otros vectores que la atraviesen, no de la forma como hace la especulación inmobiliaria, disponer las cajitas de construcción, sean en altura o en plano, en lo que sea, de la forma más rentable para construir, digamos así, para disponer las máquinas y poder construir, sino justamente pensando de otra manera. ¿De qué manera? De cómo, leyendo el texto, porque vos estabas hablando de la cuadrícula, y yo pensaba, en Argentina, ¿dónde no es cuadrícula? En las villas. Justamente, en las villas, no es la cuadrícula, no es normalmente, también hay de cuadrícula, pero no es lo normal. Pienso en cualquier villa en Rosario, la villa 31 en Buenos Aires, o varias otras por ahí, dentro, internamente no hay cuadrícula, o en todo caso, hay una madeja más compleja de circulaciones y conexiones que no responde a la ortogonal solamente. Entonces, me parece que enriquecer la cuadrícula, si es que en algún lugar conviene continuar en tejido urbano, conviene, digamos así, complementar algo que ya existe, un trazado previo, ahora con esta cuestión de las tomas en Argentina, uno veía en las imágenes como, por ejemplo, muchas de las tomas ya se trazan como especies de calles ortogonales también, porque claro, lo ortogonal es más fácil para dividirlo, obviamente, una regla y una escuadra, cualquiera hace, cualquiera divide una manzana, un pedacito para cada uno, la cuestión es cómo ir más lejos en eso, cómo, lo que vos decías, adecuarse a la topografía previa, sea plana o no plana, en las laderas ahí en Catamarca, por ejemplo, lo que vos decías, acercándose a la montaña, se puede enriquecer bastante y no estar obligado solamente a la alternativa de la cuadrícula, hay que, diría, el concepto sería enriquecer el concepto de cuadrícula, como explotarlo, explotarlo en el sentido de, portugués, explotarlo, explotarlo, hacerlo estallar, hacerlo estallar, hacer estallar el concepto de cuadrícula, complejizándolo, enriqueciéndolo, digamos así, haciéndole decir otras cosas, además de la cuadrícula. Vemos también que en Europa, ahora con toda esta cuestión de la pandemia, una de las estrategias, la ciudad de Formal, que apareció, es volver a hablar de la supercuadra, que englobaría varias cuadras, digamos así. Yo tengo un preconcepto particular con la supercuadra, a partir de Brasilia, porque es una ciudad profundamente desagradable para vivir. La gente que vive, no dice eso, los que nacieron ahí, inclusive hay gente que les gusta y demás, pero para alguien que va de afuera, una ciudad sin esquinas, eso es una ciudad, no es ciudad para mí, una ciudad sin esquinas. Ustedes se acuerdan del famoso texto de Christopher Alexander, cuando analizaba las interacciones en una esquina, la multiplicidad y la riquísima cantidad de relaciones que se establecen en una esquina urbana. En Brasilia no existe, simplemente no existe. O sea, es todo, yo digo, los maestros modernos, brasileños, se olvidaron de inventar, junto con Brasilia, el camello, el camello para atravesar el desierto, porque es un desierto urbano. Por más que haya construcciones, nunca hay gente por la calle. ¿Quién va a caminar en un no lugar? No se camina, se anda en auto. Entonces, eso es muy pobre como idea urbanística, más allá de que las supercuadras tienen el corazón verde, y los chicos pueden bajar, y toda esa cosa, pero, digamos, pobrísimo urbanísticamente, por más que al residente, es como vivir en un condominio. El condominio es algo recetable, claro que no. La vida pobrísima de interacción social, mucho más rica de la vida en la favela, obviamente. Riqueza de interacciones sociales, en la ciudad amurallada, o cercada, o sea, de casitas en las periferias de Argentina, o de torres más cercanas al centro, donde el terreno más caro, vivir en esos condominios, realmente es un aburrimiento insoportable. Entonces, no es ese el modelo que queremos para el siglo XXI, obviamente que no. Y creo que la cultura arquitectónica humana, humana, está, construyó a lo largo del tiempo, riquísimos ejemplos, de otras formas habitacionales, que no sean la del paupérrimo condominio norteamericano. Esa cuestión que periferiza la vida social. Bueno, sigamos con más preguntas. Sí, muy, muy importante eso, ese desarrollo, porque a veces se instalan concepto, ¿no? Esto de la supermanzana, que ya está empezando a hacer ruido por todos lados. Sí. Y hay que analizarlo muy bien, porque no es cuestión, somos de tomar modas, ¿viste? Agarramos lo que nos ponen las vidrieras y queremos comprar eso. Sí. Bueno, soy Manuel Jorge Mario, trabajo con Ricardo, lo asisto ahí en la cátedra. Mira, la oportunidad de tenerte ahora en vivo, ya te conocí por los videos de Amaranta. Nosotros trabajamos en la Casa Klein. Sí. Yo creo que el enfoque que le dio Ricardo, el creador de la carrera, él es resolver y poner en crisis, ¿no es cierto? A nosotros como arquitectos, como formadores, y poner en crisis el sistema social en el cual venimos viviendo, ¿no? En la relación hombre-naturaleza. El paradigma del nuevo humanismo, ¿no? Y así como en tantos ejemplos de muy buenos arquitectos, hemos encontrado en el tuyo una forma de resolver la habitabilidad, ¿no es cierto? En un morro, donde has manejado, o interpreto yo, ya lo va, contabos seguramente, una multiescalaridad, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos mucho con las cuencas animales, la forma del territorio, un análisis, la interpretación del ambiente, que lo queremos hacer bien profundo, y que hoy la carrera está transitando un tercer año, y eso, dado en un primer año, ha quedado como una base sólida, fuerte, ¿no es cierto? Que le ha servido para todos los años, y para toda la carrera. Yo quería que nos comentes a nosotros, ¿cómo ha sido ese proceso de diseño, esa encomienda, de esa casa Klein? Sí. Primero decir que es un gusto escuchar el sotaki, el acento catamarqueño, que vos lo tenés bien marcado. No tanto el florentino, que está más disfrazado, pero el tuyo es bien claro. Gracias, lo llevo con orgullo. Hay que mantener las raíces. Bueno, la casa Klein, es una casa en el morro, las casas en la favela, son casas en el morro, solo que este es un morro de rico, y hay morro de rico, y morro de pobre. Este es un artista, artista de la televisión, del cine, del teatro, muy buen artista, que, digamos, bueno, por esas cosas por ahí del destino, quiso hacerse una casa en el medio de la naturaleza. Y él se compró este terreno, es un condominio de casas, cerrado, tiene un portón de entrada, ahí no se llega, no entra cualquiera, pero dentro, claro, es una oasis de casas bonitas, entre el medio del verde, y toda esa cosa. Para mí, fue una posibilidad de un ejercicio, de pensar, una casa contemporánea, yo estaba en ese momento, esto tiene varios años, muy interesado en el concepto, este, psicoanalítico de la banda de medio. ¿Qué es la banda de medio? Ese espacio donde uno pasa sin interrupción del interior al exterior y vuelve al exterior. O sea, es exterior, interior, exterior, en continuidad. Ese, ustedes lo van a ver, se va a llamar la goticia de Klein, la garrafa de Klein, en portugués, está, yo tengo algo escrito sobre eso, en la página. Es bien interesante el concepto, porque tiene que ver con eso de la filosofía del concepto de dobla, de captura de espacio exterior para interiorizarlo y volver al exterior. Entonces, eso fue hace unos años. Ahora, otro amigo de Cayo, Cayo Blatt, que es el dueño de la casa, me mandó otro artista que estamos en este momento en diálogo construyendo una casa también en el verde, pero en otro lugar, fuera de la ciudad, porque la casa de Cayo está en la barra de Tijuca, que es un lugar urbano, un lugar, es el lugar de la expansión urbana de Río, de la especulación inmobiliaria. Esta otra casa que estamos ahora pensando, elaborando, proyectando, está también en el medio, pero de una naturaleza y los terrenos son mucho mayores, el morro es enorme que sube hasta el tope de la cosa y él va a ser su casa en los platos en los ¿cómo se dice platos en español? No me acuerdo. En las bandejas inferiores, digamos. Tiene plantación también, bonita plantación de una imagen de hortalizas, o sea, un verde bajito y después está el verde altísimo del árbol, de la floresta. Eso es en Petrópolis, en la montaña a 100 kilómetros de Río. Bueno, ahí estamos pensando, bueno, qué idea de casa, la de Cayo es una casa para vivir, esta es una casa de fin de semana, solo, bueno, como son artistas ellos van a pasar también tiempo ahí viviendo y después viniendo a trabajar a Río, pero pasando bastante tiempo él, su mujer y sus amigos, o sea, la casa de fin de semana es una casa para amigos también, o sea, que el espacio público, el espacio, la sala de estar es como un mini espacio público. Entonces, estamos trabajando en una cuestión interesante de cómo pensar los materiales del lugar, no provocar transporte, movimiento de camiones para llevar los materiales, qué tecnología del lugar, y aquí estamos pensando en utilizar una tecnología tradicional que se llama Power Picker, o, ¿cómo era? Taipa? Taipa de pilón, Taipa de pilón, o Power Picker, que es como construían los indios antes de llegada de los portugueses, con caña en el medio revestida, terminada con barro de los dos lados, interior y exterior, con un techo de paja que lo protegía del agua a ese barro, porque si no el barro se deteriora muy rápido. Bueno, esas casas, hay una que yo muestro ahí en la página, acá, eso se llamaba quilombos, los quilombos eran los lugares donde estaban los esclavos libertos, los que se libertaban de la esclavitud y se iban a venir al morro, en la parte alta, donde no alcanzaba la policía, y ahí construían casas que eran casas autosustentables y productivas, cada casa tenía un espacio donde criaban animales domésticos, plantaban para la vida, para el consumo diario, porque bajar del tope del morro abajo todos los días era un trabajito considerable. Entonces, esas casas eran climáticamente muy adecuadas, la pared de barro, el techo de paja, el piso de tierra apisonada, bueno, nosotros estábamos pensando en utilizar esa tecnología de pago a pique para construir parte de la casa, de los espacios, de las paredes, ahí, la de calle es una casa vertical porque el terreno era angosto, esta es una, angosto y además muy accidentado, no había plano, no había superficie de plano, por eso es casi una casa en pilotis, que se apoya lo mínimo posible en el terreno. Esta otra es en el terreno, hay terreno, plano, para asentar la casa, entonces estamos trabajando en eso. y claro, con todos los componentes que ahora uno quiere post-pandemia, espacio de convivencia, espacio de trabajo, garantía de la privacidad, introducción, atravesamiento de la casa por el verde, digamos, o sea, a mí me gustaría que la casa, que el verde la cruce como un río, que le pase por el medio a la casa, y respetuosa de la cuestión de las orientaciones, de producir sombras con la propia construcción, una cosa muy linda que pidió este nuevo cliente, se llama Fogo de Llamo, Fogo de Llamo es un agujero en el suelo, en el terreno, donde se hace fuego de noche, como se hacían a veces basado en la estancia, en algunos lugares en los que hay mucho viento, se protegía el fuego poniéndolo más bajo que el nivel de la tierra, este Fogo de Llamo es ya otra cosa más sofisticada, pero un fuego al fin, donde la gente se sienta alrededor para conversar, es como un ambiente sin techo, interesante, bonito, abierto al paisaje, entonces, espero divertirme con ese Fogo de Llamo, me estoy divirtiendo ya con ese proyecto, porque uno hace el proyecto para un cliente, sea un cliente individual, un cliente colectivo, público o privado, no interesa, uno hace un proyecto para hacer lo mejor que se puede hacer, construir una idea, ese es el objetivo del proyecto, no responder a una demanda, la demanda se responde fácil, la demanda es engañosa, hay que ir mucho más allá de la demanda, y una de las lecciones que yo aprendí trabajando con la favela y el cruzamiento con el psicoanálisis, claro, que nunca se debe responder a la demanda, la demanda cuando se responde obtura la circulación del deseo, entonces de lo que se trata es de responder con mucho más de lo que se pide, yendo mucho más allá de la demanda básica, digamos así, elemental que puede hacer cualquier cliente, individual, colectivo, público, privado, rico o pobre, no importa, el proyecto tiene una función didáctica, mostrarle al otro o interlocutor individual o colectivo lo que tenía derecho a desear y no sabía antes del encuentro con los arquitectos, esa, para mí, es la principal función del proyecto, urbano o arquitectónico. Totalmente, muchas gracias, Jorge, muchas gracias. una preguntita, bueno, vengo escuchando muy atentamente toda la charla y he notado un estudio psicoanalítico, puede ser, de todas las obras que usted realiza, y veo que es una dimensión muy importante, por ejemplo, en las favelas, cuando menciona que los espacios hacen desaparecer la estigma que las favelas tienen con el resto de la sociedad. Eso me gustaría saber, porque, bueno, soy estudiante de tercer año, me interesa mucho la parte psicológica, todo lo que envuelve, digamos, a reinsertar, a cambiar los paradigmas que tenemos mentales en cuanto al pobre, porque acá el pobre es el negro, el inculto, el que se les está dando la espalda muchas veces, y la arquitectura ayuda a reinsertar o también ayuda a dividirlos más. Sí, sí, vos mencionabas hay una diferencia entre psicológico y psicoanalítico, una diferencia teórica, conceptual. El psicólogo no tiene nada que ver con el psicoanalista, son dos cosas completamente diferentes. Y yo creo que lo que más interesa es el psicoanalista, exactamente, Freud y Lacan, bien claro. Además, cualquier arquitecto argentino es lacaniano, por definición, como es corduciano, como es en el campo de la ciencia, bueno, aisteniano, o post-aisteniano. Entonces, volviendo a esta cuestión, sí, el psicoanalítico es una cuestión muy importante para este tema de la escucha de la demanda, que tiene que ser esa escucha entre atenta y desatenta, entre escuchar con una oreja y dejarse atravesar por otras cuestiones con la otra. Y junto con la música, por eso yo puse al inicio la música. La música es otro componente fundamental. en la favela la gente vive con la música todo el tiempo y en las villas en Argentina también. Tal vez no la música que a nosotros nos gustaría, pero música al fin. Yo creo que el folclore, por ejemplo, en la Argentina, tanto tradicional cuanto contemporáneo, es una fuente de referencia para pensar. Tiene poesía, tiene ritmo, tiene sentido de pertenencia, todas cuestiones que podemos asociar y asociamos con la arquitectura, obviamente. Tiene un sentido estético y sí, yo creo que en eso que vos decías por eso no es una cuestión solo técnica, claro, hay que tener capacidad técnica, hay que capacitarse también técnicamente, pero no solo la tecnología. El otro día escuchaba que el único país de Europa que todavía sigue enseñando filosofía es Italia, el resto la eliminó, inclusive España, o sea, en la onda norteamericana de, bueno, es un saber que no sirve para nada. como Platón tenía una explicación para eso bien interesante, él decía la filosofía no sirve para nada porque no es sierva de nadie, no sirve porque no es sierva, o sea, en ese sentido bien interesante, servir, servir para qué, o sea, qué es lo que vamos a hacer en un lugar, hay que primero cuestionarse esa demanda, no se acepta así sin más ni más lo que alguien viene a decir que quiere hacer en nombre de cualquier cosa. Hay un aprendizado mutuo entre el arquitecto y el cliente en cada proyecto reaprendemos, aprendemos algo nuevo y reaprendemos, retomamos algo que ya teníamos ahí más o menos acumulado en el disco rígido. Entonces, creo que en relación con cómo nos aproximamos de un problema proyectual, ese es un tema central, de qué manera me aproximo a un desafío proyectual y siempre un proyecto es un desafío, no existe otra palabra. Bien, es una cuestión, tiene que ver con la formación nuestra como sujeto, como miembro de una comunidad, como sujeto responsable, responsable en todos los sentidos, no solo ambientalmente, también socialmente, que es la otra punta de lo sostenible, fundamental, porque, como decía Florentino, el paisaje no es solo pensar la disposición de lo vegetal, digamos, hay algo más profundo cuando hablamos, cuando usamos la palabra paisaje, es todo un paisaje mental incluido con el paisaje físico que se diseña, esa música que escuchamos al inicio, cuando yo escucho eso, yo estoy entendiendo una cultura, un lugar paisajísticamente, pero atravesado por lo humano, son los caminantes que pasaron por ese lugar que percibieron eso, y que de alguna forma lo reconstruyeron al percibirlo así, bueno, entonces, siempre complejizar las cuestiones, nunca ir a, llegó la demanda, ya salimos de igual, no, hay que pensar mucho antes de agarrar el lápiz, antes de ir al papel, bueno, a la tela del computador, pensar, pensar, darle vuelta, se acuerdan, yo me acuerdo cuando yo estudiaba siempre se contaba la anécdota de que Le Corbusier cuando hizo el proyecto para el hospital de Venecia que no se construyó, él pensó, pensó seis meses pensando la idea del proyecto, y de un día de la noche a la mañana se sentó y lo dibujó, pero lo había meloneado seis meses antes, entonces, no, no era la primera respuesta que le vino a la cabeza lo que él pensó, y así creo que hacía con todos los proyectos, desde la silla al edificio, todo lo que él diseñaba lo había pensado muchísimo previamente, no había improvisaciones. Qué bueno que esto quiere decir porque vivimos en un tiempo donde todo es acelerado, ¿no? Sí, donde todo es... Contrario a lo que el sentido común nos dice, o sea, todo es rápido, el computador permite responder rapidísimo, o sea, lo que antes demoraba mucho tiempo para dibujarse en los tableros, ahora se dibuja mucho más rápido, pero se piensa mucho menos. Esa es la cuestión, ese es el punto. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cómo se encuentra ese equilibrio? Es ahí que tenemos un desafío. Los psicoanalistas, volviendo al psicoanálisis, siempre hablan de tiempo lógico. El tiempo lógico no es un tiempo cronológico, no es lo que cuenta el reloj. El tiempo lógico tiene otra lógica, no es lo secuencial solamente. Hay ahí aceleraciones, desaceleraciones, remolinos, un montón de cosas que acontecen en el pensamiento que no puede ser nunca pensado como algo lineal. El pensamiento no es lineal. Muchas gracias por sus aportes. Muchísimas gracias. Hola, Jorge, un abrazo grande. Soy Ricardo Fildesa. Realmente un placer compartir este espacio con vos y permitirme un pequeño aporte que solamente intenta consolidar con un ejemplo gráfico la idea que vos estás dando. en este momento cualquier teléfono celular te permite sacar miles de fotos. Pero el secreto de la composición está en el tiempo en que vos pensás la foto antes de disparar. Sí. Por eso las fotos viejas esas en blanco y negro que son extraordinarias los rollos solo tenían 36 exposiciones. No solo la tenías que calcular a la exposición que ahí empezaba el diseño de la imagen sino además componerla en un cuadro y tenías muy pocas oportunidades solo 36 quizás en un viaje. Entonces las fotos eran muy buenas porque estaban muy bien reflexionadas compositivamente. Entonces me parece que a un chico que está en primer año le puedes decir eso escúchame lo mismo que te pasa con las fotos que sacas 500 fotos en una tarde y terminás eligiendo quizás 4 bueno lo mismo te va a pasar cuando filtres tus ideas. Vos debes ser un buen fotógrafo. Hijo de fotógrafo viejo. Tenía que ser. Disculpa Ricardo Palacio no quiero dejar de hacer este comentario porque cuando empezó esta carrera vos me llamabas para hacer un proyecto y yo iba con una cinta métrica y una hoja y un lápiz ¿no? Y ahora me ha pasado que dos personas grandes unas mujeres muy muy lindas mujeres me han llamado para hacer un proyecto no han llamado porque trabajo con otro arquitecto y fui sin nada y el terreno es una loma es un morro y te juro que fui sin nada y fui a ver qué me dice el lugar lo recorrí con las pendientes me fui a la mañana me fui a la tarde y dije no voy a llamar a ningún topógrafo con niveles ni voy a llevar una regla ni nada o sea va a surgir la arquitectura de lo que surja del lugar así que es como decir vos repensar reaprender en cada proyecto obviamente que no sé si me fui al carajo o no pero bueno es un proyecto que estoy haciendo no es muy bueno escuchar las voces del sitio digo yo porque el sitio habla el sitio dialoga tiene sonidos tiene voces tiene piel y bueno debemos aprender a ver todos esos aspectos para poder diseñar saber ver como decía el cuervo saber ver pero vos hablabas y yo estaba pensando en Álvaro Siza que es un arquitecto por el cual tengo gran aprecio con el cual he conversado varias veces visitando sus obras en Puerto y él su metodología de trabajo siempre a mí me había interesado él tiene una demanda de proyecto y va al lugar si tiene bar se alquila un lugar en el bar digamos y se sienta a mirar el lugar mucho tiempo mucho tiempo y hace croquis hace interpretaciones o sea lecturas del lugar y ese es un muy buen método como vos que fuiste a Poncho digamos al lugar ir desprevenido pero siempre hemos iniciado con tu cuadernito y tu papelito para anotar lo que sea imágenes gestos lo que el lugar lo que decía Florentino lo que el lugar te dice gracias gracias bueno creo que deberíamos salir ya pensar en salir para tomarnos una cerveza yo te quería hacer un comentario respecto a la música yo me sorprendiste con el tema que elegiste me encantó porque es algo muy profundo pero no sé si vos conoces una zamba que es que es como el himno de Catamarca y se pone a propósito la zamba paisaje de Catamarca y que ha tenido una proyección internacional ¿no? la han cantado Nati Mistral y te la recomiendo que la escuches por la cantante Marisol no sé si te acuerdas de la época nuestra de que es la esposa del bailarín de Gades y ella lo canta con un fondo musical de arpas es una joya se los recomiendo todo está por YouTube ¿no? y además canta zamba de mi esperanza y la peregrinación y otros temas porque ella mira es una española una arquitecta malagueña que se retiró muy jovencita el canto mira a América ¿no? y canta temas de Chabela Vargas y entre ese amplio repertorio de Latinoamérica elige nuestra zamba paisaje de Catamarca realmente se pone la piel de gallina de escuchar ¿no? la versión que ella ha creado como se dice acá es una buena dica dica es una informa una buena sugerencia si no hay más preguntas lo despedimos al arquitecto Jauregui contentísimo de que estés acá con nosotros que nos estés acompañando y bienvenido a esta Catamarca virtual y esperemos que haya otra oportunidad seguramente que sí para que nos visites y podamos conversar porque realmente me parece que ninguno tiene ganas que te pase tu conversación es un buen muy buen conversador tu diálogo es fenomenal yo lo pude comprobar en las entrevistas que tiene Amaranta Avilé así que bueno la voy a la voy a seguir molestando Amaranta para que la dé a conocer porque realmente es un reportaje imperdible un lujo y bueno reitero mi agradecimiento y de acá te envío un inmenso abrazo bueno un abrazo para todos ahí y realmente espero que esto se termine de una buena vez y que uno pueda volver a moverse un abrazo grande muchas gracias Jorge muchas gracias Jorge muchas gracias